Termina siendo justo en su marcador, un primer tiempo favorable para la U que comenzó, insisto, con mucha intensidad, que incluso genera esta opción de gol en Rui Díaz, pero después no vuelve, no puede conseguir universitario seguir teniéndose a profundidad. Le costó mucho, más allá de que tuvo la posesión de la pelota y que superó en ese rubro a Danubio, le costó ser profundo y después el equipo uruguayo se fue parando mejor en el campo de juego, fue también estableciendo condiciones y equilibró el partido. Acá tenemos las situaciones de más peligro en este primer tiempo, que fueron para universitario hasta que llega esta, la pierde ahí Reiner Torres después que intenta buscar la dividida, Ayoko deja el espacio, la gana el equipo de Danubio y termina siendo Ignacio González, quien tras el pase de Alves termina definiendo bien. Acá está, no deja el espacio de Ayoko que no consigue ganar en esa dividida y con tiempo y espacio define por encima de Carvalho este Ignacio González con calidad. Ya está Luna, que en el segundo tiempo él decía, me siento mucho más cómodo, claro, pero normalmente el futbolista jugando de frente, cualquiera tiene mucho más posibilidad para poder elegir, para poder solucionar cualquier tipo de inconveniente. Buen centro, pero sobre todo mérito a cabo de Olascoaga, que gana por arriba, que anticipa, que tiene el olfato del goleador, del delantero para buscar esa pelota y además que lo hace efectivamente, poniéndole bien la cabeza a la pelota, al piso, al lugar contrario donde venía el arquero y dejándolo sin opción. Ahí está Fornaloli que entró en el segundo tiempo, que le dio más movilidad al ataque, que tuvo mucha participación y que generaba esa situación de gol. Delanteros en Danubio para el segundo tiempo más pequeños, pero más movidizos, más hábiles. De otras características que el primero. Acá está en este alteración.